Yo en lo personal, quiero decirles que no me siento nada de rencor o de agravio por todo eso que se dijo. O sea, siento que exageraron, exageraron y que de una u otra forma, pues sí, sería inclusive hasta merecedor de que se me diese una disculpa pública. Pero yo lo dejo en ese nivel. Yo cumplí con mi trabajo y ante los ojos de la ciudadanía he salido, así como he salido el día 10 de aquí, siempre con la frente en alto.